¡Muy amor, que se nos contará! ¡Cuando a la vida que nos manda un deseo! ¡Y de cada libertad que nos metemos! ¡Muy amor, que se nos contará! ¡Muy amor, que se nos contará! ¡Que levanten sus copas! ¡Que levanten las rosas! ¡La rosa roja, por favor! ¡Que brindemos por todas nosotras las mujeres, y por todas las mujeres, y por todos los pintores del mundo, que tengan mejores días, que vivamos muchísimos años más, y que este lugar de donde estemos, apoyemos para que nunca más haya abuso en nuestra sociedad, para ninguna mujer. ¡Muchísimas felicidades y que Dios las bendiga! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.